Bienvenidos a la 17ª Feria Internacional de Turismo América Latina. En esta oportunidad vamos a mostrar, como todos los años, el crecimiento que se produce en la actividad turística año a año, porque FIT es un lugar de encuentro, es un lugar donde se verifican y se suman todas las oportunidades de negocios, negocios que van creyendo y que van creciendo año tras año. Y por eso, en esta oportunidad, hemos sumado las rondas de negocios corporativas y un sector especial de oportunidades turísticas. En FIT se plasman las distintas facetas del sector turístico, turismo corporativo, emisivo, receptivo, estudiantil, y me olvido unos cuantos más, pero lo importante es que nos encontramos con todas las ramas del sector turístico y todos los actores involucrados en el turismo. Sin duda, es una feria y un atractivo muy grande para el sector. Vemos el turismo como motor de la economía, que permite el desarrollo de las economías regionales. y dadas las fuentes de trabajo que ella involucra, produce la erradicación en sus lugares de orígenes de la gente, logrando el fortalecimiento de todas las instituciones y de todas las provincias. Sin duda, el turismo, independientemente del país donde nos encontremos y de la coyuntura económica, siempre está motivado por cuestiones asociadas al atractivo. Y créanme que ese es el verdadero potencial del turismo. En la Argentina, que sin duda es la industria más federal, representa el 7% del Producto Bruto Interno y da más de 1.200.000 fuentes de trabajo en lo que representa el derrame con actividades vinculadas. Vinculación que traspasa las fronteras. Y es por eso que en esta edición hemos planificado las rondas de negocios receptivas apuntadas al mercado sudamericano. Mercado que asimismo intentamos que forme parte de este crecimiento que está produciendo el turismo y en el cual vamos a poder plasmar la primera reunión del foro latinoamericano de asociaciones y agencias de viajes donde vamos a tratar la problemática aerocomercial, vamos a tratar y a mostrar la creación de este seguro que pronto estará a disposición del consumidor que es para los tickets no volados y vamos a firmar acuerdos de cooperación y colaboración entre todas las agencias de viajes de todo Sudameneca. Esto también viene con un trabajo que acompañamos desde la Cámara Argentina de Turismo y que tiene que ver con la formación de las cámaras provinciales en donde la Cámara Argentina de Turismo está liderando y que se va a plasmar también una reunión con las cámaras homónimas de la región. Sin lugar a dudas, todo esto tiene que ver con la interacción público y privada y es así donde es importante resaltar algunas cuestiones. Por ejemplo, la ley de feriados. La ley de feriados que desde el sector turístico defendemos y afianzamos cada año y en la cual nos sentimos realmente valorizados. De hecho, hay acciones en concretas con agencias de viajes y aerolíneas argentinas promocionando todo el turismo nacional. También tenemos el proyecto de ley de agentes de viajes que sin duda, después de haberlo presentado en Salta y haber trabajado en conjunto, prontamente esperamos poder plasmar ya la ley en la cual, sin lugar a dudas, habrá beneficios para los consumidores pero también lograremos la canalidad intermediación del agente de viajes. ¿Y quién es el agente de viajes? Sin lugar a dudas, somos el eslabón más importante de la cadena de comercialización. Somos en suencia pymes que por la diversidad de productos que ponemos a disposición del pasajero hacemos que seamos la mejor opción y aportamos seguridad, asesoramiento, legalidad, confianza, conocimiento y acompañamiento. Y es en la ley donde se representan los intereses de los agentes de viajes. Y es así donde los quiero convocar para la transformación en la federación que pretendemos y que queremos como para aglutinar a todo el sector comercial vinculado a la actividad turística. Nunca claudicaremos en la lucha de defender una retribución justa para la gente de viajes. También es peticionar por el reconocimiento de la intermediación en los ingresos brutos y en los impuestos a los débitos y créditos. Y en conjunto con la Cámara Argentina de Turismo trabajaremos por el reconocimiento de la exención al IVA al extranjero. Y es por todo ello que también hemos creado para la asociación el observatorio de mediciones propios. Un observatorio que nos permitirá trabajar en políticas para poder defender los objetivos propuestos que de allí surjan. Un punto de partida para trabajar en fortalecimiento de nuestra institución y de nuestros asociados. Por eso es que los quiero convocar a todos a sumarse y sin lugar a dudas que a BIT es un lugar de encuentro como lo es FIT. Espero que tengan muchos éxitos y muchos negocios en esta nueva edición de FIT. Muchas gracias.